Este payaso que está riendo no es aquel mismo que en otros tiempos No hacía llorar a la gente con su cara de tristeza Aquel que con su cabeza recordarán para siempre Oye payaso, toda la gente cuenta tu historia tan diferente No saben que tu fracaso te lo causó una mujer Esa que no supo ser mujer de un solo payaso Este si sabe reír, este no sabe llorar Este si sabe reír, este no sabe llorar Este si sabe vivir, este sabe guarachar Este si sabe reír, este no sabe llorar Voy a contarle la historia de aquel humilde payaso Que perdió hasta la memoria y terminó en el fracaso Este si sabe reír, este no sabe llorar Este era un payaso, boca de payaso, pirinca de payaso Cabara de fantoche, payaso de día y de noche Este si sabe reír, este no sabe llorar No saben que tu fracaso te lo causó esa mujer Esa que se llama Esther, raíca de un corazón Este si sabe reír, este no sabe llorar El cinturón founding es donde esta mojita Y les hace más en el fracaso Este si sabe reír, Aparece a回來 El des constante en el calle Te llevé fe Raíca de acero Bijan Por Mu F ¡Gracias! 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 ¡Gracias!